Estamos en línea con Dimensión Lu. ¿Cómo te va, Lu? ¿Cómo estás? Hola, Seba. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Todo bien, todo bien. Acá tomando unos mates. ¿Sabés qué? Tengo para decirte que te conocí de la mejor manera posible, que fue preguntando a uno de tus trabajos qué es esa genialidad que vi colgado en la casa de una muy querida amiga. Bueno, me dijeron es Lu y me hablaron de Dimensión Lu y ahí me hice fan. Sí, bueno, muchas gracias. Supongo que es la mejor manera, ¿no?, de que te conozcan. Como, che, eso es genial. ¿Quién lo hizo? O sea, porque es como ahí no hay ningún tipo de prejuicio y a uno le ha gustado realmente lo que vio. Sí, sí, totalmente. De hecho, yo tengo, por ejemplo, muchas ilustraciones hechas en pósters y veo que otros artistas ponen los pins así, pósters, como los que yo vendo, los venden, no sé, más caros y yo los vendo a 200, 300 mangos con la idea de que me compren 3, 4 y que los repartan por todos lados y que esa sea la forma de llegar, ¿no? Como que siento que es como un sticker, un nuevo sticker. ¿Crees en ese tipo de trabajo, de hacerte conocer de esa manera, digamos, que circule la obra? Sí, creo que sí, porque además, qué sé yo, viste, con las redes sociales obviamente sirve, pero, bueno, no se sabe Instagram hasta cuándo va a funcionar de esa forma, cuándo vamos a cambiar de red social, cuándo se va a caer todo, qué va a pasar, y bueno, siento que aún así sigue siendo la forma de discusión y, bueno, aparte es lo que más me ha funcionado. Mucha gente me ha conocido de esa forma, ¿viste? Ahora estoy viendo una maravilla, uno que es una especie de, que habla mucho de tu estilo, es una especie de animal, yo diría un ciervo, pues es un ciervo sin cuernos que está en un prado con unas montañas rosas y unos senderos amarillos, se ve una especie de pino, y realmente lo increíble es que uno lo ve y dice esto es como un clásico y a la vez, o sea, no sé si me explico, a la sensación de algo que uno no ha visto nunca, porque efectivamente lo ha descubierto recién y es un trazo increíble. ¿Cómo, hace cuánto empezaste con esto de las ilustraciones, digamos, y pósters, y pinturas y otro tipo de cuestiones? ¿Cuándo empieza todo? Y creo que desde que tengo uso de mis manos conscientemente, y no también, desde chica muy hincha pelota con el tema de dibujar, mi vieja me llevaba, ella hacía pintura y me llevaba a dibujo y me tenían ahí en un costadito, así que desde siempre, pero bueno, hace unos 10, 15 años, no me acuerdo, ya perdí la cuenta, largué el call center y me puse con eso, y bueno, tengo un taller de serigrafía, siempre hice a pedido, pero este año con la cuarentena dejé de pagar alquiler, dejé de pagar la luz, dejé de pagar el gas, dejé de pagar todo, y fue la única forma que tuve de ponerme con esto, digamos. Este año, o sea, tengo un montón de material, dibujé desde siempre, pero este año fui bastante, tengo la mayoría de las cosas hechas este año, pero hace 10 años que dibujo, y de hecho esa cierva que vos estás mencionando es uno de los dibujos más viejos y de los más conocidos. La verdad que la cierva no la puedo soltar, no me la dejan soltar. O sea, ¿la hiciste en varias situaciones o el mismo trabajo? El mismo trabajo, igual, igual, o sea, como que el original fue pensado para un cuadro. Le voy cambiando los colores. Le voy cambiando los colores porque, bueno, como para que siga existiendo, pero como no me gusta tratar de... Ah, claro. Me resisto a repetirme, entonces... Exacto, ahora estoy viendo una maravilla que es como una especie de animación donde va cambiando, está la plantilla original y veo otros colores, ahora la cierva está verde o turquesa, que es todo el otro. Exacto. Muy bueno. Y esa cierva, digamos, esa especie de paraje un tanto ciencia ficción o cuentos de fantasías o medio que uno no puede terminar de ver cuánto es real, cuánto no, digo, tiene una mezcla de estilos. ¿De dónde viene? ¿Dónde crees que proviene esa inspiración? La verdad no lo sé, pero nada, aprendí y como nunca supe dibujar, la verdad, no soy técnicamente profesional, me di cuenta que podía hacer ese tipo de cosas y desarrollarme igual en el dibujo y, bueno, muy inspirada por Cartoon Network. Me parece que Cartoon Network... Claro, Hora Aventura, ese tipo de cosas. Hora Aventura, me comparan mucho con Hora Aventura, lo cual, bueno, mil gracias a todo el mundo. Sí, Rebeca Sugar, esa movida. Sí, total. Claro. Pero bueno, es un halago, no sé si hacerme cargo, pero bueno, la realidad es que como... No, no, está bien. A mí me inspiró eso. Mucha Hora Aventura, mucho Kino, de chiquita... Línea clara, línea clara, pero delirio. Exacto. ¿Te gustaría hacer una serie animada? Sí, me encantaría, me encantaría. De hecho, tengo ganas de estudiar y dedicarme un poco a eso, porque para que se empiecen a mover esos personajes y eso me va a ayudar también incluso a mejorar mi laburo. Pienso que de esa forma, a veces tengo ganas de hacer algunos art toys o algún... Qué lindo. O sea, la sierva en corpóreo, la sierva en corpóreo. Total. Me encantaría. Pero para eso necesito seguir aprendiendo y bueno, darle unas perspectivas que aún no las sé hacer y justamente por el lado de la animación siento que es donde más voy a aprender, así que sí, me encantaría. Acá veo un video donde estás haciendo, donde los rollos, donde vienen las láminas, que también vienen con dibujos por el lado de afuera, bueno, los estás armando y es toda una preciosura. ¿Todo esto lo tenés en tu casa? Sí, lo tengo todo en mi casa, porque soy, bueno, ese rollo, o sea, soy fanática de las papeleras. Claro, eso es una librería para vos es como entrás y ya el olor te volvés loca. Sí, es como, me paso lo mismo con la ferretería, pero más que nada, más que la librería, las papeleras. Viste que entras y te venden las cajas de empanadas, las cajas de pizza. Pulpa, todo lo que sea pulpa, claro, en diferentes... Uy, me vuelvo loco. Acá estoy viendo el gatito este abortero. Sí. ¿Este gato está basado en un gato real o es un gato muy hora de aventura también? Este gato también podría tener algo en el show, participación, ¿eh? Sí, total. Es que los gatos han tomado... Muy bueno, el gato tiene un misoprostol en la mano y una molotov en la otra mano, ¿o no? Sí, sí, sí. Es la gata feminazi. Muy bien, es una gata... Ah, que tiene... Y aparte tiene como un Harry Potter, un trueno tipo Bowie. Sí, total. Aladdin Sane. Sí, intento como ponerles diferentes objetos o algunos guiños como para que la ilustración pega vueltas, bueno, qué sé yo, de repente la forma en que distingan, que es mío, de alguna forma, intento... Esta gata no tiene nombre, ¿no? No tiene un nombre, no. No, lamentablemente, error, soy... Bueno, viste que hay gente que a los discos no les pone nombre o a las obras no les pone nombre. Bueno, yo con los nombres soy malísima, así que todo lo divido en hashtags. Esta es la gatita bortera y por ahí tengo a una gatita de tal forma. Entonces, bueno, como que el nombre o el animal y el color. Y acá tengo un... Hay una especie de party bus que dice tranza, que es una especie de, ¿no? Y va para La Plata. Exacto, porque tranza es un festival que se hace en La Plata todos los años, excepto, bueno, el año pandémico. Es un festival autogestivo que hacen todo un grupo de pibes de La Plata que son bárbaros. El festival es impresionante y, bueno, este año como para mantener la llama encendida se hizo un anticoncurso, como que podía participar todo el mundo, nadie ganaba y la temática era hacer alguna intervención sobre tranza y, bueno, justamente es un micro yendo a tranza porque yo, como soy de Valeria del Mar, todos los años voy en micro con el bolso lleno de mis cosas. Te digo, es genial, todo es genial. Ahora estoy viendo el buzo donde hay unos pinos parecidos a los que tenía la cierva, donde está el gato este u otra gata, que no es como la gata abortera, en un paisaje, un buzo rojo. Es espectacular. ¿Te gusta? Todo. Bueno, esa gata también ha pasado por varios soportes. Lo van a, como te digo, o sea, como soy serigrafista, hago un dibujo y, por lo general, lo termino pensando en a ver a dónde va a ir a parar. No, no, hay cosas increíbles. Hay cosas increíbles. Los tentáculos estos son increíbles. Gracias, Seba. No, todo, todo. Yo no entiendo cómo no hay mil discos con estas tapas, mil flyers con... Bueno, me decía que hice alguna cosa. Todo es bueno. Todo. No hay mil discos y mil tapas porque... La gente no sabe nada, Lu, por eso. No, y aparte cuando los que saben, yo me niego porque soy bastante... Me pongo nerviosa. Siento que no voy a nunca cumplir con la... No, pero esto es una maravilla. Esto va a ser un éxito en un momento y no vamos a poder comunicarnos con vos. No, la señora no puede atender el teléfono, no van a decir. Todo bueno. Es todo bueno. A vos te voy a atender, me quedé tranquilo. No, pero bueno, te agradezco porque esto es... O sea, todo lo que veo está cada vez mejor. No, increíble. Cuando ponele, me compran algo o me conocen y muchas, muchas veces me dicen eso. No entiendo cómo no te conoce todo el mundo. No, 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 no. Bueno, ahora... Bueno, estos cuadernos son una maravilla. Los cuadernos, impresionantes las libretas. Que tienen los fantasmas, la sierva. Son todos lindos. Toda la dimensión ahí tirada. Bueno, te decía que yo era el 20 de marzo, me mudo para Buenos Aires, para el conurbano y para estar más cerca del capitán. Y bueno, con esa intención de salir un poco de esta burbuja que es la costa atlántica. Y bueno, con ese fin, ¿no? De que es lo que me dicen. No entiendo cómo no te conoce todo el mundo. Bueno, lamentablemente tenés que... Pero está al caer, ¿eh? O sea, va a pasar en cualquier momento. En cualquier momento. Y fue una maravilla. Yo te digo la verdad, a mí me dio la sensación de esto lo hizo alguien genial. Cuando vi el cuadro, digo, ¿qué hizo esto? No, una amiga mía. No, no, ¿cómo una amiga? Esto es espectacular. Y son todas cosas muy buenas. La verdad que muy buenas. Sí, de hecho, tengo amigas o gente que me muestra fotos que tienen pósters míos hasta en el baño. Sí. Lo cual me encanta. Me encanta. Y el hecho de que conozcas, de que hayas conocido, o que la gente conozca lo mío mediante ver algo y flashear, y siempre me cuentan. Perdón, perdón. Estas cajas, Lu, que vienen con la... Acá hay un kit como pandémico, con tapabocas, camiseta y unos stickers. Que esto y lo otro. La caja es preciosa. Ya la caja es un objeto increíble. ¿Dónde...? Todo esto se compra ahí. Digamos, si uno sigue tu cuenta de Instagram, ahí está el shop para comprar todo. Sí, en este momento la tengo... Está el shop en un parate, porque justo me estoy por mudar. Pero sí, es mi tienda. La manejo yo. Todos los envío yo. Estoy como tratando de reformularme, a ver cómo me organizo, porque realmente... Porque no das abasto, porque es una locura, claro. No, tuve que parar porque me fue muy bien de golpe y tuve que... Llegó un punto en que no me pude hacer cargo de todo eso y me empezó a dar miedo el hecho de que me vaya... De que sea negativo el hecho de no poder cumplir con un montón de gente. Claro. Entonces, bueno, tengo que parar y empezar de vuelta un poco más organizada. Así que, bueno, estoy en esta organización para volver y que... Bueno, que todo el mundo... Este cuadrito es divino. El cuadrito que está arriba de los libros de Stephen King, que también hay una especie de... Porque ya esto es como el pino que inventaste o el árbol ese que viene partido. Es increíble. Es muy lindo. Muy lindo. Sí, total. Y aparte, bueno, intento hacer otras cosas y no me sale. En un momento intenté como cambiar o tratar de... No sé, de hacer cosas más realistas o diferentes o... Y bueno, nada, me di cuenta que es lo que me sale. Me pongo a dibujar, es lo que me sale, es lo que a la gente le gusta. Así que estoy recontenta y nada, me gusta eso de que... O sea, siento que logré que la gente me distinga y que vean algo y me digan Ah, esto es de Lu y hablo con gente y me dicen Sí, que te reconoce. ¿Alguien se tatuó algo tuyo? Sí, de hecho yo me estoy aprendiendo a tatuar. Ah, listo. Y estoy yo, o sea, como que estoy intentando que sean mis propias cosas y bueno, este fin de semana estuve tatuando un par de cosas mías. ¿Qué hiciste, por ejemplo? Hasta que se me rompió la máquina. ¿Pero qué hiciste? ¿Un tentáculo de estos? Y bueno, hice un tentáculo, plantitas, he hecho un aerosol también con mi impronta. Bueno, estaba tratando con Paco recién, esta onda old school de los pequeños objetitos. Este, como estoy siendo principiante con el tatuaje, no puedo hacer grandes cosas. Entonces, bueno, por suerte tengo, es como que tengo un librito con un montón de cosas así chiquititas para poder practicar en pieles. Porque, bueno, para tatuar, me dice que todo el mundo hace tatuajes sobre naranjas, melón. Sí, claro. Y yo quería ir a la piel directamente. Los fantasmas blanco enero está excelente, ¿eh? Sí, ese fue un dibujo que fue muy loco porque lo hice el 15 de marzo, que es mi cumpleaños, pero cuando arrancó la pandemia, que fue el 15 de marzo. En realidad creo que arrancó un 13, pero el 15 ya estaba todo cerrado. Yo estaba acá, en Valeria del Mar, un marzo, todo oscuro. Era mi cumpleaños, no sabía dónde íbamos a parar. Y, bueno, salió esa casita con un montón de fantasmas saliendo. Si bien de afuera lo podés ver como algo lindo o que es estético o que es simpático, pero la verdad es que justamente yo soy de colores y ese dibujo es negro. Así que, y bueno, fue el comienzo de un año lleno de cosas. Mirá, arranqué la pandemia, obviamente no me gusta hacer como una comparación de la vida con las redes, pero bueno, empecé la pandemia con 700 seguidores y ahora tengo casi 7.000. Me sirvió mucho porque, bueno, como era de Valeria del Mar, era, bueno, cuando vengas para Buenos Aires me podés traer una remera. Y, bueno, como la gente con la pandemia se metió más en las redes y todo eso, fue un momento para que me puedan conocer y justo ese dibujo de los fantasmas fue como un comienzo muy grosso, así que le tengo un cariño muy especial. Hay una versión de la etapa de Cuncún, de Fan People, muy linda también acá. Sí, pocos lo... Ya me siento vieja, ¿viste? Porque Fan People te pones a pensar y ya somos todos treintañeros. Sí, bueno, bueno, yo sí, yo ya estoy, soy yo. Sí, total. Nací cuando Sarmiento era presidente. Total. Muy poca gente lo entendió, pero bueno, cualquiera que llega con esas pequeñas cosas saben de dónde vengo y cuáles son mis comienzos y por qué hago lo que hago y también mi conducta autogestiva y... ¿Deberías dibujar algo para Necro? Sí, sí, sí. Para un munkido. Yo creo que no van a dibujarle a... Bueno, pasa que Necro ya se los dibuja todos solos. Ya sé, pero yo creo que le encantaría esto y se vuelve loco. Sí, puede ser, puede ser. Me gustaría laburar con un montón de personas, pero bueno, como me pasa, me autoexijo y me da miedo y es como que me niego como una boluda, pero bueno, yo sé que el día de mañana cuando me sienta más segura de eso... De hecho, me gustaría laburar para otra gente en vez de estar todo el día acá en mi casa produciendo. Es como que es lo que me gustaría. ¿Esta sierva, la del cielo naranja, es la original? La del cielo naranja es la original. Es precioso. Después le tuve que sacar un montón de colores para poder hacerlo en serigrafía. Es precioso, aparte de como un atardecer o amanecer, porque abajo del cielo naranja se ve como el sol, hay una especie de degradé como si estuviera ahí. Sí, es muy loco porque me di cuenta que nunca la gente distingue si es de día o si es de noche. Por ejemplo, no sé... Si está amaneciendo o está atardeciendo, lo que pasa es que uno debería tener una brújula para saber y ver en qué lado estamos. Claro, porque es como que por ahí... Bueno, tengo eso, viste, que me dicen... No sé, la casita que es de noche. Yo lo dibujé sabiendo que es de día, hay un sol y todo, pero por ahí el cielo es oscuro, entonces nunca se entiende que es... Pero bueno, sale así. Y otra intervenida es la tapa de Almendra. El ciclista dibujado por Luis Alberto Espineta está intervenido, o Gatti fue que lo dibujó, no me acuerdo ya. No, Espineta lo dibujó. Espineta lo dibujó y está en... Dos veces lo dibujó. ¿Dos veces? Sí, porque primero se lo tiraron a la basura, lo tuvo que volver a hacer. El hombre de la tapa del disco, como dice el reverso del disco, el ciclista de la lágrima, que esto que el otro. Muy bueno que tengas también cuadernos para colorear. Sí, total, total. Pero bueno, la gente es medio vaga, ¿no? Esas cosas, o sea, yo tengo mi alma de profesora. Que vengan pintados, te dicen. Claro, total. De hecho, en un momento he hecho remeras para que la gente las pinte y todo el mundo se las tenía sin pintar. Entonces, bueno, como que a veces digo, bueno, a ver que el otro, como que tengo esa cosa de maestra ciruela para que el otro agarre y tenga un segundo de arte en su casa, una bajada a tierra. Es como que intento eso, pero a veces la gente le da paja. Pero bueno, igualmente lo hago. Es como que lo hago igual. Bueno, el que lo quiere pintar, que lo haga. Yo, mi tarea de que el otro agarre y tenga un momento de tranquilidad. Y bueno, ahora hice rompecabezas porque me enteré que hacer rompecabezas es una clase de meditación. Entonces, me pareció que, viste, mucha gente con el tema de la pandemia estaba con la ansiedad a mil. Entonces, nada. Y a veces intento que más allá de lo que hago y que sea un dibujo que está colgado ahí, bueno, que tome otra forma para la persona y que le genere algo, pueda hacer algo por eso. Como que tengo esa cosa de, bueno, ¿para qué hago lo que hago? O sea, ¿qué van a hacer con esto? ¿Lo van a tirar de la mierda? ¿Lo van a armar? ¿Lo van a pintar? ¿Qué van a hacer? Tengo como esa cosa en mi cabeza todo el tiempo que necesito que tome una forma, que sirva para algo porque si no siento que no existe o que a la gente no le genera. Mambo mío, ¿eh? Pero bueno, tengo esa cosa de hacer cosas para armar o que estén en algún lugar o que sirvan de algo para que, más allá de colgarlo, tenga otro fin. Muchas gracias, Lu, por esta charla. Te esperamos cerca de la ciudad. Así venís acá a la radio en algún momento con las cosas nuevas y bueno, seguimos charlando de arte, ilustración y demás. Me encantaría, Seba. Ojalá nos conozcamos pronto. Por favor. Y bueno, muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos. Saludos a mi vieja. Enorme admiración. ¿Cómo se llama tu mamá? María. Un saludo a María y felicitaciones por... Sí, que es la culpable de lo que soy. Felicitaciones por Lu. Realmente increíble lo que haces. Así que lo mejor para vos porque te lo mereces. Muchas gracias, muchas gracias. Me estás dando la bendición. Sí, no, no sé si la bendición, pero te juro. Que hay muchísimo talento. Es muy lindo lo que haces. Muchas gracias. Me das mucha fuerza para... Adelante. No, no, por favor. Es una maravilla y dimensión Lu. Después vamos a estar compartiendo todo así pueden disfrutar de tener parte de ese arte en la casa, que es increíble. Beso grande, amiga. Gracias, gracias. Besote enorme. Por favor, continuamos aquí en Un Mundo Feliz. Gracias. Gracias.